Música Amigo del mate amargo obrero de la distancia El que sin darle importancia hace corto lo que es largo Les escribo y me hago cargo sin esforzar a mi esmero Y creo serles sinceros por conocer el oficio Hermano del sacrificio para mi es el camionero El que falta del hogar sin ver crecer a su niño Que no está para el cariño pero le da un bienestar El que suele regresar cuando el cumpleaños ha pasado El que por ser educado suele callar con razón Cuando le dice el patrón que el sueldo es exagerado Es el que no estuvo el día que su hijo fue al jardín Y le compró el chupetín cuando del mismo salía Que llega con la alegría que su regreso le deja Y entra a contemplar la queja de problemas que uno a uno En el momento oportuno suele hacerle su pareja Feriado largo y volviendo lo para la caminera Masticando bronca espera para no andar discutiendo Y hace un llamado diciendo amor No quiero un reproche Estoy varado de anoche a un costado de la autopista Viendo pasar al turista con su familia en el coche Es aquel que lo maltrata la noticia ya en destino Descarga y sale al camino sin parar dándole pata Pero al llegar se desata lo que le anunciaba a Dios Que eran abrazados los dos y barbuceando a su padre Le dice murió tu madre se fue pidiéndote a vos Es el que ve la ambulancia, policías y bomberos Y un montón de camioneros de corta y larga distancia La ruta con su arrogancia otro sopapo le pega Se acerca despacio y llega y quejándose apretado Entre hierros desangrados se está muriendo un colega Aunque ya venía agotado Vuelve otra vez al camino Y le maldice el destino que al colega le ha tocado Costumbre es andar cansado sin mirar el calendario Y la rutina que a diario lo hace sentir imprudente Por ser un fiel obediente de la carga con horario El patrón les va a exigir y les miente el despachante Y horas atrás del volante siempre dispuesto a seguir Todo el que quiere evadirlo tiene como tantero Las rutas para ser sinceros son un túnel a la muerte Y esa suele ser la suerte del hombre que es camionero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!